¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pedió? Tengo calambre. ¿Y dónde está la segunda dueña de esto? La Chanti. ¿Tampoco ha llegado? Yo quiero arenda. ¡Hola, chicas! ¿Cómo está? No quiero secreteo aquí, mi cuchicheo. Mire, no vaya a la playa. Debe de hacer el tinte. ¿Cómo que dice? Y los ojos son míos. Mío, mío. Y los ojos son míos. Espérate, espérate. Que ese me gustó. Quédate ahí de espalda. O sea, agarra el palito. Que yo sé que tú quieres ser la directora. Yo llego cuando me dé la gana también. Claro que sí. Tú tienes derecho por tu parte. De espalda, mi amor, de espalda. ¿Tú te la estás ganando al llegar tarde? ¿Dónde estás en ese lado? Llega silencio, vamos a sacarla del... Ah, no, Martín, Martín. No me hagas mención. No me hagas, porque después no estés quejando. Y ame la vainita que hiciste cuando entraste. ¿Y cómo te dicen? Y los ojos son míos. Mío, mío. Y los ojos son míos. Son míos míos. Y los ojos son míos. A recoger basura. Sí, es fácil. A recoger basura. Manuel Jiménez Isimanca nos van a contratar allá para encaramarnos en el parque de Lomina a hacer un... un calentamiento de la Navidad porque están muy apagados. Tengo yo un calentamiento. No lo vayas. Calor tengo. Todas no tenemos calentamiento porque ella cobra para no perder el aire. Oigan, mujeres, si Manuel Jiménez no va, entonces Simán Casino va a llevar. Vamos para allá. Vamos al final porque ese show tiene que quedar muy bien. Voy a comenzar por atrás porque le di con el diarante ahorita. Vamos al final con la de Bunny. que viene la hoja de la mujer. ¿Qué le sacó? De nuevo, la mona y tú te la vas a bajar y donde tiene la hoja la mona que te la vas a bajar. Ay, la mató. Qué señor. Ay, pobre mosquito. Vamos, chava. ¿Y qué es eso? ¿Un perro o una perra? Una perrita. Pero mira. Hay un palo y me enueve. Ah, pero esa perra está loca, hay que vacunarla. Hay que vacunarla a esa perra. Pero está muy bien. Tiene rabia la perra de Valeria. Sí. Mira, Valeria, conmigo no jodas que yo te voy a pagar. ¡Respetenme! ¡Respetenme! Sí, respétenme. Que la que está agarrando este palo se ha ganado este puerto. Vamos. Juan, Juan, espérame la banana. Juan, Juan, espérame la banana. Y tú no quieres que te la pegue. No, 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 no. Ay. Vamos para... No, vamos para Colombia. Miren, miren. De Vaní, de Venezuela, de San Isidro, de Cucubula, Vega, de Guachupita. De Cristo Rey, de Gualé. De Narnia. De Viento. De Narnia. De Narnia. Ay, yo creía que era de Narnia. Y mira dónde caímos. A Colombia, a Colombia. Muy bien. Ay, pero en Colombia afina muy bien. Muy bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Pues un maravito te pasó cerca de mí! ¡Y me dejó así! ¡Muy bien, mamá! ¡Ay, tía! Vamos a dejar la putería. Y vamos a ponernos maestras. ¡Ay, de nuevo maestra! ¡Qué me gusta! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Vamos! Y... ¿Para dónde primero? ¿Para allá? ¿Para dónde está la de la gaja, Chantal? Ya yo estoy así. ¡Vamos! ¡Y! ¡Fue un maravito te pasó cerca de mí! ¡Y que me dejó así! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no me decretan para salir de esta ratería! ¡Vamos! ¡Vamos a la puerta de mi chica! ¡Vamos iniciando! ¡Se pasa el palito por tan tan! ¡Empezamos! ¡Y... ¡Un, dos, tres! ¡Se armó el reverberto, qué dolor, qué dolor, qué pena! ¡Se armó el reverberto y nadie sabe nada! Lo que pasó, lo que pasó, lo que vendrá, ahora lo sabrá, hay muchos de boxeros, qué dolor, qué dolor, qué pena, hay muchos de boxeros que no encuentran que hacer, y si no abren en diciembre, no tendrán que comer. ¡Ahí está, la finadita! Y los bebados son míos, mío, mío, y los bebados son míos, mío, mío. Ahora vamos con el saludo, que el saludo es muy importante, chicas. Vamos, y... Del otro lado. Ay, yo estoy cansada. Se dordean. Ahí se la tomen. ¿Qué es la impresión? Vamos a poner una trato de daño. Ay, mía. Sí, sí, esa calentura que tú tienes, pártelo para mí. Mira, señora, ese boquete que tiene ella. Ay, Dios mío, ¿qué fue? Ay, ¿qué fue lo que te dijo? Ah, que si no abren en diciembre, no tendrán que comer lo de embocero. ¿Qué? ¿No van a tener que comer lo de embocero? No, no. Pues mire, yo te aseguro que el marido mío sí va a encontrar qué comer porque le de embocero. ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Van a tener muchas fiestas? No, él está trabajando en un calguac. Ah. Dame a comprarle champú. Ay, un repespero, ay, un repespero.